Cada rato me están enviando fogata Es una mierda, ¿verdad? Ya me salió tu fogatita ¿Dónde mierda estás? Acá está, acá está Puta madre, ya desapareció Yo te quiero enviar un botiquillo de Wagono No me puedes enviar eso, lastimosamente A ver No, no, déjalo, no te voy a decir No me puedes enviar eso, no seas cerca Gente, mañana les parece si es que jugamos Poppy Playtime 2 Hacemos dos horitas de Omegle y jugamos Poppy Playtime 2 mañana Le vamos a dar harto, harto, harto chocolate Carmen Fuera de jodas Tú cuando tengas 18 y 19 vas a ser muy bonita Muy bonita, eso no te puedo negar Pero eso sí, tienes que tratar de cuidar tu figurita No comas grasa Come saludable Y así vas a poder mantener esa belleza, ¿entiendes? Puedo ser gorda y bonita No, no es eso O sea, come saludable, ¿entiendes? Come saludable ¿Y si no me da la mano? Pues te puede dar diabetes O mejor Es obvio, ¿no? ¿No te has dado cuenta de algo, ganito? ¿Qué cosa? ¿Mi pelo? ¿Qué tiene tu pelo? ¿Por qué mierda me están diciendo opresor? ¿Por qué me están diciendo opresor? ¿Qué he dicho? ¿Sabes cuál es mi hijo de pantalla? Es Carmencita Carmencita parchadora Uy, se lo pintó de negro Ah, ¿verdad? Te lo has pintado de negro Yo lo veo igual Ah, ¿verdad? Antes tenías el cabello rojo, ¿no? Sí ¿Quién? Sí Sí No hagas a nadie Lo voy a hacer cerrar de una puerta Me voy a enviar Ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué lo sabes? ¿Me van a tocar? ¿Qué carajo me va a tocar? A mí nadie me puede tocar Tenía Es Eva, manito brisguero La brisguero, la brisguero Carmencita ¿Sabes qué, María? Me pregunta por ti ¿Qué te dijo? Cuando publicaste la historia esa de las noticias o algo Me dice Tú, ¿qué le ha pasado a Caña Que le he visto lo de la historia? Mira, ¿sabes qué? Cañita, te voy a decir la verdad Yo He estado dos fines de semana con Candela, Carlota y María Quedando sin mi casa a dormir y toda la noche Haciendo migli para que tú vengas a este presente y nos hagas Voy a un directo de voy a mí Yo quería que saliésemos los cinco O sea, bueno, sí Bueno, sí, los cinco Y no pudo pasar ¿Por qué? Porque tú me estabas Pero tú no me dijiste nada ¿Por qué? Si te escribo por Instagram, ¿tú crees que me ibas a responder? ¿Quién te dijo eso, ah? ¿El qué? Eso de que está preocupada por mí María María María, mucha gente quiere a María Porque es una ratita, una... ¿Por qué le manzano? María, pero para ti, ¿quién es María? Yo conozco a eres María Eh, María, la de... María, mi amiga La del vídeo de las hostias de la mandara ¿Quién? ¡Ah, he publicado! Mira, métete en mi TikTok que he publicado una historia con María O sea, he publicado otro vídeo de las mandaras María Métete en mi TikTok Y mira el vídeo de las mandaras que he hecho con María En el final Si me voy de fuerza Me pongo un poco más agresiva A ver, ahí entra Carmen Carmen Miralles Miralles Al último Carmen.mirallesb ¿Me metes al último vídeo? En el primero y en el segundo ¿Ellas, ellas María? Sí Ahí están con las cuatro... ¡Es una de hostias! Y yo venga rápido, rápido Uy, ¿son gemelas? ¿Japones son? O sea, salen Y yo que apaga rápido, no Se le metió rápido Rápido Y yo venga a jugar Esa es... ¡Ucrania! 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 ¡Ucrania, en serio! ¡Ucrania! 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 ¡Es una de hostia muy pollito, ¿no? Déjame minutos para pensar Y yo es que eso salió 30.000 ¡Ucrania! ¡Ucrania, puta foto! ¡Qué frase! ¡Yo casé! ¡Es la primera que se me ha venido a la mente! ¡Es la primera que se me ha venido a la mente! Es a mi casa Más salió el de la metería Venga, vale Venga, vale ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Que pañas! ¡Jota, Pacho! ¡Ya no me llevo! ¡Yo me llevo! ¡Yo me llevo! ¡Yo me llamo a hostias mi en braga! ¡Villapente! ¡Es Reino Unido! y yo ese me he reunido yo no te he dado es a ella y es maría que todo el mundo que hacía tomad mi tío es a mi casa también qué hija de puta eres es a mi casa también adelante, adelante se quiera No, no, te toca a ti, no te libres No, me toca a mi, es verdad Y yo, ponte ya Italia Italia Y yo que te dan super buen Pero no, de España ¿Qué le hagas a pensar? ¿Qué le hagas a pensar? ¿Qué le hagas a pensar? Es que me tiene que, te tiene que dejar a pensar ¿Qué le hagas a pensar? María aquí no, que yo me dolió Como bonita, Perú, ¿no? Y era, era el quiso de él, con Carmen ¿De cuántos años de cárcel estamos hablando acá? Cadena Perfeu Por más que tratamos de hacerlo en silencio Fuera del cuerpo esa cucha Por más que tratamos de hacerlo en silencio A mi público pido perdón Pido de un barrio fogón Y es que Pana que no tenga que decirle mamá, we Amigo no A Llamo a Alicia de cuerpo entero Y pone a gastar Yo de dinero No sé qué te pasa Todo lo que tú y yo hacíamos Voy a aceptar tu invitación A tu habitación Pero no quiero que Amor Quiero en el suelo ¿Qué pasó para mí? Oh La mordillo Llama a ese problema mío Yo estoy tranqui Ahora estoy soltero Wow Hay que... Si estaba buena A ver señorita ¿De cuántos años de prisión estamos hablando ahí? Cadena Perfeu Oye, ¿las gemelas cuántos años tiene? Tiene un año menos que yo María es mayor que yo ¡Qué mierda! ¿Cuántos años tiene entonces? Son 0,9 11, 12 ¡Hala, Jesucristo! ¿Las dos? Hombre, sí son jamelas ¿Y tienen novio? No, le tiran mucha gente, tío Puta madre, es obvio, ¿no? Son gemelas, tienen mucha vida Bueno, ahí yo ya no me puedo meterlas, ¿sabías, no? Lo siento Así que, ¿eh? No se ilusionen conmigo, nada más Sí, suficiente por hoy, creo que me voy ¿Segura? Sí La me paso súper bien Sí, sí Siempre la paso súper bien contigo No te lo voy a negar ¿Qué hora es en tu país ahorita? ¿La 1, no? Sí, me tengo que ir ¿A qué hora es tu clase? A las 8 8 de la mañana Pero me levanto a las 7 y media ¿8 de la mañana? Sí ¡Hala, mierda! Vas a dormir 4 Ponle, vas a dormir a las 2 Vas a dormir solo 6 horas nada más 7 3 5 5 horas ¡Hala, mierda! Yo si no me levanto ni calentro La gente pide besos, está bien A Carlos un beso La gente... Para ti, Carmencita Timoteo dice Timoteo me voy ¿Cómo que Timoteo me voy? What the fuck? Bueno No Cuidate mucho, ¿vale, Carmencita? Gracias por ayudarme Te amo, princesa Te amo mucho, ¿ok? No te lo olvides Vale Dale, Rina Te amo Cuidate Cuidate ¿Qué es Timoteo? ¿Qué es Timoteo? Yo qué sé ¿Cómo está en Insta? A ver, por tu Insta La gente pide tu Insta Mi Instagram Para los Tivines Para los Carlitos Premium ¡Qué rica mi leche! ¿Qué? El destino ¿Dónde se había ido a irme? Espera, ¿dónde está? ¡Qué rica mi leche! ¡Qué rica mi leche! ¿Tú has probado tuve? ¡Cada, hermanito! ¡Tri, dos, 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 dos! ¡Win! ¡Qué rica mi leche! ¡Oye, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Estoy tomando! ¡Pero señora! ¡Ya, espérate, quédate con la cabeza ahí! ¡Ya! ¡Pera, me lleno! ¡Ya, hermanito, tres, dos, 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 dos! ¡Qué rica mi leche! ¡Ya, quédate con la cabeza atrás! ¡Ya! Eso le gusta escuchar a ustedes, no enfermos Así no, el baile ¿Te enseño yo el baile? ¿Verdad? ¡Sí! 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 Si lo bailaba antes A ver, a ver ¡Qué mierda! Está bien, está bien Te quiero mucho, te amo Está bien ¿Te volviste nerd, Carlita? No sé, hermano, no sé Cuídate mucho, María, princesa Adiós Te amo, eh En los vídeos Chao Chao